¡Buenos días! Y ya le traigo todo el pronóstico del tiempo para que poder ir planificando. ¿Va a ser frío o no? Ahorita le voy a dar todos los detalles. Por lo pronto, vamos a pasar con el pronóstico del día de hoy. Tenemos actualmente registrando la temperatura de 14 grados Celsius. El viento en calma. La humedad sigue registrándose elevada en un 97%. Y la presión atmosférica comienza a bajar un poquito, dejándola en 1020 milibares. El día de hoy, esperamos que ya la máxima llegue nuevamente a los valores que habíamos estado habitualmente registrando. 20 grados va a llegar la temperatura el día de hoy. No se me confíe, porque de cualquier manera, aunque lleguemos a los 20 grados, todavía puede sentirse un poquito fresco el ambiente. En cuanto al cielo, se va a mantener mayormente nublado, pero tendremos ya la presencia del solecito, el cual va a estar calentando muchísimo la temperatura. Bueno, va a estar calentando, obviamente, el día. Y con esto, bueno, se comienza a despejar el pronóstico de lluvia para dejarnos el día de mañana un porcentaje por debajo del 10%. Como vemos, todavía va a haber cielos nublados por la mañana. Pudiera haber alguna llovizna muy ligera durante la madrugada o parte de la mañana, pero conforme avance el día, va a bajar este porcentaje, dejarlo prácticamente nulo. En cuanto a la temperatura, vemos nuevamente un alza en la temperatura. 25 grados llegamos a registrar. Mínima de 14, que prácticamente es la que estamos registrando actualmente. En cuanto ya al fin de semana, nuevamente un ligero descenso en el termómetro. Llega otra vez un poco una masa de aire frío, provocando que nuevamente baje el termómetro solamente un poco. En cuanto al viernes, con 12 grados, pero vemos el sábado nuevamente amaneciendo con temperaturas de solamente un dígito. Máximas 20 y 22. Para cambiar nuevamente el panorama y dejarnos el domingo nuevamente temperaturas elevadas con una mínima de 12 y una máxima de 27, como lo estamos observando en pantalla. Así es que para la próxima semana, arrancando la semana, nuevamente arrancaremos con valores muy parecidos. Así es que no se me mortifique, pero pudiese cambiar el pronóstico debido a los sistemas frontales que ya están afectando obviamente el territorio nacional y provocando que las temperaturas disminuyan. Así es que quédese bien pendiente y lo mantendremos, por supuesto, bien informado en los diferentes espacios, por supuesto, aquí en su casa Televisa Monterrey. Pero por lo pronto vamos a continuar con más. Esto es en Gente Regia. ¡Cámonos!